El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Bien dicen que la política y la mentira suelen caminar juntas, y un claro ejemplo es lo que se dio en el Congreso de Tamaulipas, al aprobar los diputados del Partido Acción Nacional, por mayoría de votos, el incremento de la tabla de valores catastrales, es decir, el aumento al pago del impuesto predial. Bastaron unas horas para que los diputados del PAN olvidaran aquellas palabras en tribuna, donde refrendaron su compromiso para no afectar la economía de las familias tamaulipecas, y se comprometieron en buscar mecanismos para lograr una justicia presupuestal para el Estado. Sin embargo, eso solo quedó en una simple promesa, un compromiso incumplido, lo que deja claro que para la fracción panista en el Congreso del Estado, al final del día pesa más en sus determinaciones los intereses de partido o políticos. El ciudadano ya pasó a segundo plano, lo que lleva a tener el temor manifiesto de que en el futuro resurja el tema del cobro de la basura, o que simplemente impongan otros impuestos, bajo el argumento de mejorar las finanzas públicas. Aquí el punto no es si hay o no razón para recaudar, sino el hecho de que hubo un compromiso o una promesa, pero a la cual faltaron. Aunque habrá que decir que los priistas, morenistas y la representante del Movimiento Ciudadano se opusieron, los diputados panistas hicieron valer la mayoría y aplicaron la llamada aplanadora legislativa. Habría que recordarles aquella frase que dice, la mentira crea desconfianza y distanciamiento, y aunque hoy digan que es necesario el incremento y que el resto de los diputados responden a un capricho político porque en otros estados, como Morena, aumentan los impuestos, no deben olvidar que cuando un político miente, pierde credibilidad y pierde votos, aunque sea a la larga. Está usted informado.